hola a todos bienvenidos a misteriosamente en este vídeo les traigo 5 autos roll roid únicos en el mundo espero les guste número 5 roll roi cura y ars es uno de los automóviles de lujo más exclusivos del mundo todavía hay partes de este mundo donde el automóvil es la norma habitual en lugar de la excepción para ofrecer a sus clientes de dubai un rey altamente personalizado y extremadamente lujoso el programa comienza con la remodelación del diseño exterior comenzando con una nueva parrilla masiva con listones horizontales de fibra de carbono la fascia delantera también tiene cortinas de aire frontales más grandes que no dejan dudas sobre el rendimiento que se obtiene debajo del capó para una mayor refrigeración del motor número 4 roll roid a un spofec lo mejor que le puede pasar a un roll roix down es pasar por las manos de spofec spofec le da una vuelta de tuerca para convertirlo en algo único un súper deportivo custom hasta el extremo de convertirlo en otro coche en algo superior de hechos pofec es la división de customización de roll roix del referente alemán novitec que prepara las mejores piezas y componentes para el tuneo de los más potentes deportivos del mercado el resultado es una bestia deportiva única con un aspecto imponente tan imponente como su potencia su interior en cuero resalta en color con el de la carrocería exterior número 3 roll roix black ruby el vehículo único en su tipo está inspirado en la belleza y la energía natural de los rubíes presenta la piedra preciosa prominentemente en todo el diseño del vehículo el fabricante de automóviles ultra lujoso británico ha revelado imágenes y detalles del modelo único las incrustaciones de rubí marquetri decoran la fascia los reposacabezas delanteros y traseros mientras que otros toques personalizados incluyen un reloj personalizado con una incrustación de piedra de rubí cortada el vehículo también cuenta con una guantera bordada personalmente número 2 roll roix jade perlurait un auto color menta es muy poco común y menos en un rolls roix pero ese fue el pedido del empresario y filántropo michael fuchs y roll roix le concedió su deseo en un clásico modelo jade perlurait ese mismo que ven en las fotos el capó y el techo son de color blanco a diferencia del resto del auto que exhibe una tonalidad similar al turquesa en el chasis y en el diseño interior el cuidado de los detalles es asombroso sólo roll roix pudo haber logrado que un color tan fuerte y dominante luciera de forma sutil y refinado en la parte trasera del auto se leerá el nombre de michael fuchs gracias al grabado hecho sobre una lámina metálica aunque eso no será necesario para que todo el barrio se entere de que acaba de pasar el peculiar y súper lujoso auto de fuchs número 1 roll roix vision next 100 con ocasión del centenario de bmw grupo al que pertenece roll roix presenta el vision next 100 concept de nombre interno 103 ex un lujoso y futurista vehículo autónomo fabricado de forma artesanal con los materiales más avanzados las innovadoras tecnologías para fabricar el coche posibilitarán que los clientes se involucren más en el proceso de diseño de sus rois roix toda la información necesaria se aporta a los pasajeros mediante una pantalla o led transparente montada en el frontal del habitáculo si te gustó este vídeo dale like comparte y suscríbete no olvides dejarme tus comentarios en la descripción del vídeo y activa la campanita hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!